Un hecho sin precedentes se vivió este sábado en la Bundesliga. En el partido que sostenían Hoppenheim y Bayern Múnich, un sector de ultras del Bayern comenzaron a proferir insultos y mostrar pancartas ofensivas en contra del presidente del equipo local, el multimillonario Dietmar Hopp. El árbitro decidió suspender el encuentro por unos minutos, mientras que jugadores y cuerpo técnico le pedían a sus hinchas ocultar las mantas y silenciar los improperios. El partido que ya se encontraba decidido a favor del Múnich, con un claro 0-6, se reanudó, pero volvió a suspenderse unos instantes después. Los jugadores decidieron regresar al terreno de juego y solo tocar el balón entre ellos, para consumir los cerca de 15 minutos que restaban por jugarse. El resto de los aficionados reaccionó a favor de la decisión y aplaudió en todo momento, tratando de mitigar los cánticos de los ultras. Sin duda, algo nunca antes visto en la Bundesliga. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.